Nombre, michelada Color, rosita Ya no lo entiendo Michelada, ¿qué acabo de hacer? Ok, se supone que esta cosa es una tienda Y esos que están ahí, te van a empezar a perseguir cuando sea de noche Tengo que crear mi propio fuerte El problema es que no sé cómo se crea Vamos a robarnos una silla Con E Ah, perfecto Oh, ok, vamos a robarnos Vamos a hacerlo aquí arriba Ok, ¿y cómo rayos voy a subir ahí? Muy bien, aquí vemos a un chico que ya se creó su casa del árbol Hasta la tele se llevó Así que yo también quiero Ok, aquí como que te puedes subir, ¿no? A ver, la verdad no sé Pero yo voy a tratar de subir haciendo unas escaleras Ok Con G, H, Y, Z ¿Cómo se mueve? Ok, creo que así ya voy a poder subir A ver, no Ah, muy bien, esto Esto es lo único que me falta Y listo, subimos ¿Creen que por aquí? Oh, MG, sí puedo A ver, brinca Creo que aquí viene alguien más Ay, mire Un oso gordo Dice día 43 Yo apenas llevo un día ¿Qué? Ok, lo primero que será Vamos a robarnos esta cama Ay, no puedo subir Perfecto Vamos a poner nuestra camita Aquí Enfrente de nuestra TV Y nuestro oso regordete Aquí hay como unas tablas No sé cómo hicieron eso Pero... Ah, espérate Con esto, ¿verdad? Con la cerca Ay, quién sabe Yo me voy a robar una Me puedo robar Su máquina ¿Y ahora qué? Ah, córrele Corre, 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 corre Ok, se supone que las personitas De la tienda Van a empezar a seguirme Así que por precaución Les voy a quitar esto Para que no se suban Pero se pueden subir por acá Es verdad Entonces ¿Cómo rayos voy a sobrevivir aquí? Ok, aquí abajo me dice la energía Pero, ¿cómo duermo? Tengo que dormir Más aparte, no sé qué tengo que hacer Este oso se va a quedar ciego Con tanta iluminación Por Dios Ok, aquí Hay Algunas cositas Si me bajo ¿Puedo subir? Sí, sí, sí puedo Ok Como que aquí alguien estaba haciendo algo Pero bueno, me lo voy a robar Esa casa es de alguien, ¿no? A ver ¿Me puedo robar algo? Ah, es comida O sea que Tengo que comer esto Es que no entiendo ¿Qué tengo que hacer? Bueno, me imagino que me puedo robar su pared Ah No, ya sé ¿Qué voy a hacer? No ¿Sabes qué voy a hacer? Oh, ya entendí Estoy aprendiendo Cosas nuevas ¿Ok? Bueno Para no mover todas mis cosas Lo que voy a hacer Es traerme mis cosas aquí Y ahí vivir Para no hacer yo Pues todo, ¿verdad? Me voy a llevar la cama Pues porque sí Pues para dormir Para no dormir en el piso Seguro que este no es de nadie más Porque ya me lo estoy robando, ¿eh? Ok, para finalizar Me voy a llevar al osito regordete Porque Es mi compañía Y se va a quedar Se lo trago a la cama Quieto No está pasando nada ¡No! ¡Uy! Me meto, me meto, me meto, me meto, me meto ¿Vieron cómo saltó? ¿Ya se fue? Hola Ok, creo que ya se fue Porque no se podía subir No sé si estaba escuchando eso de la calle Pero perdón Ok, ya es de día Y miren Creo que ese que va allá Es el que me iba a matar Ahorita no te hace nada Pero ¿por qué no tiene panza? Bueno, se supone que estas cosas Son las que te persiguen Y son malas por la noche Ahorita no sé por qué rayos No tiene panza esta cosa Pero Este Tienes que crear tu propio fuerte Un fuerte que claramente vieron Que me robé Porque no sé de quién era Pero dije A huevo Yo aprovecho Y me lo llevo Miren Aquí hay unas escaleras Las cual la pones Y se va a matar Ok, miren Ya puse las escaleras Y así Me voy a ir directo Hacia Mi casita Que es esta Cuando me persiga Me meto Agarro la caja La pongo ahí Y me vengo con el oso Regordete Ok, vamos a explorar Un poquito Vamos a ver si encuentra gente Miren Estos son los que se hacen malos Por la noche Y te empiezan a perseguir Son como unos cuidadores De una tienda Eso es lo que entendí Pues en el video Que estaba viendo Claramente Miren Aquí está el que no tiene nada Las puras patas Ay, qué miedo Imagínense que esta cosa Te venga persiguiendo A la noche Ay, no Qué miedo Se va Ok, está gente En el servidor Pero No sé dónde está la gente Allá se ve algo todo chueco Que me imagino Que alguien lo construyó Pero no tengo idea ¿Construyeron esto? ¿Qué va hacia la nada? No sé si se fueron hasta allá Pero Si se fueron hasta allá ¿Qué rayos? Dios mío Creo Que ya se va a hacer De noche Y No sé dónde estoy Bueno Me imagino que Mi casa está allá En la esquinita Pero bueno En fin ¿Se acuerdan del año 2000? Creo que era 16 o 15 No me acuerdo En la cual estaba La botella Challenge Y había personas Que los encimaban así Dios Eso Me acabo de acordar Por ver Las botellitas Oh, miren Un botiquín Creo que Dijeron que En el video Que los botiquinos Los botiquines Servían de algo Así que Me lo tengo que llevar Imagínate Para una emergencia Si yo quiero subir Y esta cosa No me deja Ay no Qué rabia Ok Ahí se queda Y no sé Dónde está la gente Yo no veo a nadie Y miren Aquí está otra vez El que no tiene Cuerpo Las puras patas Yo no sé por qué Me está siguiendo este Pero qué miedo Aquí ya se robaron Todo Se robaron la cerca Y se robaron Algunas lámparas Y algunas mesas Qué rateros Miren qué bonito Me voy a robar Me voy a robar Uno para mi casa No me deja Robarme una planta Qué falta de respeto Entonces ¿Para qué están las cosas? No ¿Qué es eso? Ay ¿Qué es la cosa? Ayúdame Estoy muriendo No Pues espérate Deja Llego a mi casa Camin tú Me estás matando Por acá No Pues ya me morí Ok Volví a aparecer Pero ¿Dónde está Mi casita? Creo que está bien lejos A ver Me voy a llevar Una lámpara Para ir alumbrando El camino Tampoco te dan chance Malditas cerdas Pues te atacan También déjenme correr Ay mira Aquí creo que hay alguien Le voy a pedir posada Pensaba que aquí había alguien Hay un tiburón Creo que me voy a llevar Mejor esta Porque esta Aparte de que está Más chiquita Alumbra más tu vida Y tu futuro Esta tienda Es enorme Literal Es como cuando te pierdes De chiquita En una tienda Y ya no sabes Qué hacer Y entras En un colapso Llevo todo el rato Caminando Y no encuentro Nada Ya no sé Ni dónde estoy Se supone Que esos letreros Te indican En qué sección Estás Y nomás veo Resbaladeros Y eso ¿Qué me quiere dar A entender? Super Epic Gammer Flavor ¿Qué es eso? Es un helado ¿Qué? Ah Sí Es helado Qué presentación Tan asquerosa ¿Quién compraría Un helado Con una vaca pintada? Dios mío Creo que acabo De ver algo Que Uy Quieto Te estoy viendo Ah Es un maniquí Pero ese que está ahí ¿Qué es? Es un mono No sé A ver Vamos a ver Espero Sí, sí, sí Son maniquís Uy No es cierto Tus nalgas Pues que cállate No simple Excuse me Washilu Problem Yo te diría Ah ¿Qué pasó Mijo? Te jodiste Digo qué ¿A dónde vas? No Que la tienda Está cerrada Pues No Que la tienda Estaba cerrada Excuse me La tienda Ya cerró La tienda Ya cerró Voy a tener traumas De por vida Con ese maldito audio Ok chicos Espero que les haya gustado El video Si fue así De like Suscríbete Y comenta Recuerda que la tienda Está cerrada Y no puedes meterte Porque la tienda Está cerrada Nos vemos En un próximo video Adiós Chau Chau